Moon Knight ha culminado con un gran final de temporada. La historia de Mark Spector llega a su fin con algunas cosas muy interesantes sobre la introducción de nuevos personajes al UCM. Como ya sabes, te haré un análisis y resumen de la serie con un poco de opinión y harto spoiler. Aquí comienza este video, así que ya sabes, chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics. El nuevo episodio comienza con el cuerpo de Mark Spector en la tumba de la diosa Amit. Arthur Harrow y sus hombres sacan el cuerpo del agua por un momento y junto a sus ayudantes se dispone a ir a la gran pirámide para liberar a la diosa y que empiece el juicio de la humanidad. Layla se mantiene escondida y cuando Harrow y sus secuaces salen, ella se acerca al cuerpo de Mark para llorar la muerte de su amado. Recordemos que mientras esto sucede, Mark y Steven están navegando en el inframundo egipcio. Layla usa el escarabajo para seguir a Harrow y a sus hombres llegando a alcanzarlos e infiltrándose en su convoy. Harrow es detenido por las autoridades egipcias pero usa sus poderes para matar a la mayoría y sumar a uno de ellos a sus filas. Uno de los oficiales fue juzgado y sería un hombre honesto, sin pecados, pasados o futuros. En esta secuencia Layla trata de asesinar a Harrow pero Tauret intercede porque lo que Layla está tratando de hacer no dará resultado. La diosa le dice que debe romper el ushepti que tiene en su interior a Khonshu. Mark está en el inframundo y al volver a la vida su cuerpo no sanaría si no tiene el poder del dios egipcio de la luna y también el traje ceremonial. Es por eso que Layla debe ir a la cámara de los dioses para romper la estatuilla, liberar a Khonshu y que Mark vuelva a la vida curando su cuerpo. Harrow y sus hombres siguen su camino a la gran pirámide y Layla va con ellos. Lo único que me parece raro aquí es la gran facilidad con la que ella pudo escabullirse entre los hombres de Harrow. Creo que conocerían que uno de ellos no es parte del grupo. Incluso Harrow, quien tiene esa percepción para poder conocer más de la gente que lo rodea. Pero asumiremos que fue exceso de confianza y que sus secuaces estaban enfocados en completar su misión. Al llegar a la gran pirámide, Harrow y sus hombres ingresan y los avatares de los otros dioses egipcios se dan cuenta del error que cometieron. Ellos tratan de luchar contra Harrow pero son fácilmente derrotados. Sinceramente me hubiese gustado ver esa pelea entre Harrow y los avatares. Tengamos en cuenta que Harrow en ese momento no era avatar de la diosa Amid. Simplemente era un seguidor con habilidades debido al báculo de cocodrilo. Y el motivo por el cual él derrotó tan fácilmente a los avatares, él mismo lo dijo. Ellos no son guerreros, son jueces. Es por eso que le fue muy fácil derrotarlos con el poder que contaba. Tengamos en cuenta que Harrow sería un gran guerrero ya que él fue el anterior avatar de Khonshu antes que Mark. Me gustaría saber cómo habría sido su traje como Moon Knight. No creo que haya sido exactamente igual al de Mark porque sabemos que cambia dependiendo de la persona y su personalidad. Otro detalle sobre la facilidad con la que los avatares de los dioses fueron derrotados es que, al parecer los dioses egipcios que usaban a esos humanos para ser sus avatares, en realidad no les importaba mucho si morían o vivían. A comparación de otros dioses como Khonshu o Tahoret, ellos brindan a sus avatares trajes para incrementar sus habilidades o curación. Pero en el caso de estos otros dioses, a ellos no les importaba mucho si sus avatares vivían o morían. Creo que debieron darle trajes a sus avatares para que puedan pelear en ese momento porque lo que sucedía era catastrófico para el planeta. Pero creo que en ese momento los dioses egipcios decidieron no hacer nada porque ya habían condenado a la Tierra. Además dejaron desprotegidos a sus avatares porque en realidad para ellos son reemplazables. Harrow libera a la diosa Cocodrilo cuyo diseño se ve completamente genial. El diseño de la cabeza y su cabello es sacado del cómic de Moon Knight del 2016 cuando Mark Spector está en el supuesto hospital psiquiátrico. Y una de las encargadas trata de convencerlo de que ha estado encerrado en ese lugar desde los 12 años y que él no es Moon Knight. Mark ve a esa mujer como la diosa Amit. Volviendo a la serie, la diosa menciona a Harrow que su balanza está desequilibrada y él acepta que la diosa lo juzgue y lo elimine por los crímenes que está por cometer. Aquí tenemos un poco de contexto sobre el último avatar de Amit ya que ella menciona que la última vez que confió en un avatar fue uno con la balanza equilibrada y que por su culpa hace 2000 años fue puesta en prisión. La diosa quiere que Harrow sea su nuevo avatar. Pero la creencia de Harrow en su misión es tan grande que le sugiere a la diosa que él sea juzgado por pecador y que tiene a discípulos en todo el mundo que son dignos del poder de Amit en vez de él. Las intenciones de Harrow y su perseverancia creo que estarían al nivel de Thanos en Infinity War. Son personajes que ven en su misión algo más allá que ellos mismos. No les importa morir por lo que deben realizar y ven en su misión como algo que sí o sí se debe realizar y de esta manera mejorar la sociedad. Y lo genial de todo esto es que sus intenciones tienen cierta base para generar debate entre la gente y eso hace que Harrow sea un gran villano antagónico. Ethan Hawke interpreta perfectamente a Harrow haciéndolo un gran personaje. Amit posee a Arthur como su avatar para que encuentre la paz dejando de lado el dolor del pasado y este acepta el reto. Mientras esto sucede Laila libera a Konshu quien dice que no siente a Mark y que él ya habría muerto. Konshu trata de persuadir y tentar a Laila para convertirse en su nuevo avatar. Recordemos que en los cómics Konshu ha utilizado avatares mujeres en diferentes tierras alternas. Tenemos a Moon Knight de Apocalypse War donde un avatar mujer es un jinete de apocalipsis. También está la Moon Knight 2099 cuyo nombre es Tabitha. Y ella pone orden y justicia en la ciudad de Attilan ubicada en la mismísima luna. Por otro lado está Mariamma Spector, hija de Mark Spector de Tierra 818. Otra hija de Mark pero de Tierra 8753 llamada Jessica Spector ha sido avatar de Konshu. Incluso la jueza Rabona Renslayer ha sido avatar del dios egipcio de la luna en el Egipto Antiguo. Konshu aparece ante la diosa Amit para pelear contra ella y ambos tienen una gran batalla dentro de la gran pirámide. Mientras esto sucede Mark está en el campo de juncos para tener un descanso eterno pero elige volver por Steve. Aunque esto le cueste no solo la eternidad en la arena sino que la paz que siempre había querido y nunca había alcanzado. Mark salva a Steve al colocar su corazón en su mano y ambos ven que las puertas se abren nuevamente pero para que regresen a la tierra. La diosa Tourette los ayuda para que crucen al otro lado. Konshu siente la presencia de Mark nuevamente y va a su alcance para que tenga otra vez los poderes de Moon Knight. Al salir Steven habla con Konshu sobre el arreglo que tienen. Konshu le dice que los liberará a ambos luego de esta misión. Pero tengan en cuenta esto último porque es importante para el final de la serie. Anochece y Mark como Moon Knight se dirige a la gran pirámide. Cabe resaltar que la habilidad de vuelo del héroe es propia del UCM. En los cómics él no puede volar pero puede planear. Incluso no tiene un traje ceremonial místico. La estética del traje está basada en la versión del personaje de Tierra X. Y Kevin Feige fue quien dijo que se tome en cuenta esa versión para mezclarlo con una versión moderna del traje. En ese universo Mark Spector tiene apariencia más de momia. Su historia de origen es básicamente igual pero no murió no por Konshu. Sino porque en el lugar de la estatua había polvo de adamantium lo que es inhalado por Mark. Y le da la habilidad de no morir y quien muere a su alrededor también gana inmortalidad. En los cómics del universo 616 Spector usa vehículos para movilizarse. Incluyendo una nave en forma de luna la cual es referenciada con el vuelo con capa de Mark en esta serie. Tengamos en cuenta que en las páginas de Marvel Steven Grant es la personalidad de un economista de clase alta. Él utilizó el dinero generado por Mark como mercenario para invertirlo en la bolsa de valores. Esto hizo que Mark Spector se vuelva millonario y de esta forma puede financiar su vida como Moon Knight. Mientras tanto Laila habla con el avatar del dios Horus quien antes de morir le revela que deben encerrar a Amit dentro de la pirámide. Y que necesitan más avatares para poder completar esto. Creo que se refiere a que necesitaban como mínimo dos avatares para que se logre. Laila se comunica con Tourette justo cuando Harrow busca destruir el interior de la pirámide. Laila acepta ser el avatar temporario de Tourette sin tener un trato vengativo como sucede entre Khonshu y Mark. La diosa también le revela a Laila que conoció a su padre cuando lo llevó al campo de Juncos. El padre de Laila había muerto horriblemente a manos de Raúl Bushman. Pero si fue llevado al campo de Juncos quiere decir que accedió al cielo egipcio. Por lo tanto el padre de Laila tiene un descanso feliz y en paz. Incluso Tourette dijo que le contaría al padre de Laila que ella se volvió su avatar. Eso quiere decir que en esa vida después de la muerte los dioses coexisten con las almas de los que han perecido en vida. Harrow lanza el ataque al Cairo desde la pirámide llamando a sus seguidores a juzgar a toda persona que tengan enfrente. Las almas son juzgadas y esto alimenta el poder de Amir. Quien crece en tamaño. Laila emerge de los escombros como la avatar de Tourette. Y su traje es simplemente hermoso. Me encanta el giro creativo propio e independiente que le han dado a Laila. En realidad ella no existe en los cómics. Se podría decir que Laila es una adaptación de Marlene Alron. Cuyo padre fue el que falleció en el desierto cuando Mark era mercenario y se volvió Moon Knight. Además que Marlene en los cómics se casa con Mark y ambos tienen una hija. Pero Laila es una versión fresca y original para el UCM y la han convertido en una heroína. Aún no tiene nombre esta heroína. Pero definitivamente la serie sirvió para darle una historia de origen. Y de hecho quiero seguir viendo más de Laila en el UCM. Esperemos que también aparezca en una futura cinta de los Vengadores junto a Moon Knight. El héroe lunar llega a la gran pirámide para enfrentarse a Harrow. Lo único que no me gustó de esta secuencia es que Harrow no tenga un traje. Hubiera sido genial verlo con un traje de avatar egipcio. Pero la batalla fue épica. Mientras que Harrow y Moon Knight se enfrentan, Amit tiene una pelea contra un gigantesco dios Khonshu. Lo que también me parece genial es que ahora Steve y Mark pueden intercambiar el control del cuerpo muy fluidamente. Cambiando también de trajes. Eso es algo que también sucede en los cómics. Laila aparece y pelea contra Harrow junto con Moon Knight. Ambos luchan contra el villano y tratan de salvar a los civiles que están presentes en esa parte del Cairo. Es un poco ambiguo si es que las personas comunes y corrientes logran ver a los dioses gigantes peleando al lado de las pirámides. Ya que su batalla fue bastante física. Es posible que al menos los hombres de Harrow sí llegaron a ver todo esto debido a que estaban bajo la influencia del poder de Amit. En cierto punto de la batalla Mark está perdiendo y tiene un desmayo. Ni él ni Steven saben qué pasó. Jake Lugley tomó posesión de su cuerpo. Incluso Laila se queda sorprendida sobre lo que sucedió. Pero no menciona a Mark si su traje cambió a otro color o si sufrió algún tipo de alteración. Jake actuó con total brutalidad acabando con todos incluyendo a Arthur Harrow a quien casi asesina. Yo creo que Jake sí tuvo un traje negro con blanco como se vio en el set de filmaciones de la serie. Pero seguramente han recortado esto para la segunda temporada. Y Laila sí le mencionaría a Mark que vio un traje diferente en él. Pero se lo diría en otro momento fuera de cámara porque en ese instante había algo más importante. Konshu está perdiendo la batalla contra la diosa Amit así que llevan el cuerpo de Harrow a la pirámide. Para que ambos avatares con el poder de las estatuas de otros dioses logren encerrar a la diosa Amit en el cuerpo de Harrow. Al hacerlo Konshu trata de convencer a Mark de matar a Harrow para así evitar que la diosa sea liberada. Al parecer tener a la diosa dentro de él no hace que su poder se manifieste por medio de Harrow. Lo que igual lo hace vulnerable como un humano cualquiera. Mark Spector se rehúsa a tomar otra vida indicando que la deuda de venganza ya fue saldada. Y tanto él como Steven aparentemente quedan libres del poder de Konshu. Al final vemos que Mark está en el hospital psiquiátrico con el Dr. Harrow. Pero este tiene los pies manchados de sangre. Ese lugar es una capa de realidad del más allá. Donde Spector tuvo un cierre para entender que todo lo que sucedió sí fue real. Finalmente el episodio culmina con Mark despertando en el departamento de Steven. Pero sigue estando atado a la cama. Esto nuevamente no es que todo haya sido un sueño. Y que Mark con Steven tengan el problema de antes. Quien los amarró a la cama sería Jake Lugley. Y esto nos lleva a la escena post crédito. En el post crédito vemos que Arthur Harrow está encerrado en el hospital psiquiátrico Cienki Wicks. Él tiene cierta condición mental ya que en su vaso de refresco ve arena. Y él lo termina derramando. Una enfermera está por moverlo a su cuarto a dormir cuando aparece un hombre para llevárselo. Y este habla español con acento medio latino. En el trayecto Arthur ve que el camillero está muerto. Y al salir es arrojado a una limusina donde está Konshu. El dios egipcio luce igual a los cómics de Moon Knight del 2016. Portando la cabeza de esqueleto de pájaro y un traje como el de Mr. Knight. En la limusina Arthur le dice al dios que él no puede hacerles daño. En referencia que aún tiene a Amit dentro de él. Pero obviamente no puede acceder a su poder porque él simplemente sirve como una prisión para la diosa. Konshu no puede dañarlo porque él no pertenece a este plano de realidad. Ahí revela que le mintió a Mark y lo manipuló. Mintiéndole al decir que quería a Layla como su nuevo avatar. Konshu nunca habría querido a la esposa de Mark como un nuevo avatar. Simplemente utilizó esa amenaza para manipularlo. Pero en secreto Konshu habría estado utilizando a la personalidad de Jake Loughly. Quien porta una ropa igual a la de los cómics de Marvel. Jake habría estado actuando discretamente para ciertas misiones para el dios Konshu. Él es despiadado y lo que lo hace muy peligroso es que no temen asesinar a personas inocentes. En los cómics Jake es diferente en personalidad. Y es un taxista que sirve como la conexión de Moon Knight con el submundo de Nueva York. Aquí Jake Loughly no solo funge de chofer de la limosina. Sino que es el nuevo puño de venganza de Konshu en la ciudad de Londres. Ya que el paisaje al final revela que están en la capital de Inglaterra. El Jake Loughly de Oscar Isaac sería la personalidad de un hombre latino que también habla inglés. Esto para aprovechar la ascendencia de Oscar Isaac Hernández Estrada. Quien viene de un padre cubano y una madre guatemalteca. Tengan en cuenta que Konshu le dijo a Mark que luego de la misión dejaría libre a ambos. Mark y Steven. Pero él habría hecho otro trato con Jake Loughly. Esto sí es posible porque la personalidad de Steven Grant fue la que negoció con Konshu para que lo deje libre a él y a Mark. Además las personalidades tienen acceso al traje ceremonial por lo tanto tienen acceso al poder. Y aceptar el trato o negarlo si es que están de acuerdo. Es por eso que Konshu hizo otro trato independiente con Jake. Quien no tiene reparos en ser el puño de venganza ya que él sería una especie de asesino en serie. Jake maneja una limosina con placa SPKTR. Ken Inlet sería un parafraseo de Spector. Eso quiere decir que Mark de alguna forma se ha vuelto millonario. Posiblemente con algún tesoro escondido o tal vez Steven saque a relucir sus dotes de inversor de la bolsa de valores. Como sucede en los cómics de Marvel. O tal vez esto sea por parte de Jake quien posiblemente sea un genio en finanzas. Esto haría que en un futuro Mark pueda financiar mejor su vida como héroe. Ya que definitivamente volveremos a verlo como Moon Knight. De verdad me parece genial como han adaptado a Moon Knight en el UCM. Una historia adulta con muchos giros, mucho misticismo y también con mucha acción épica. Yo personalmente creo que este final de temporada ha estado a la altura. Nos introducen a una nueva heroína en el UCM y también nos están presentando finalmente a la personalidad de Jake Lugley. Para la segunda temporada definitivamente vamos a verlo con el traje y veremos a Mark y Steven aceptando otra vez el trato con Gonshu. Para mantener a raya a Jake o negociar con él para que no sea un desgraciado. Recuerden que la serie fijo tendrá segunda temporada porque Marvel Studios tuiteó que sería el final de la serie. Pero luego lo borraron y cambiaron para decir que es solamente el final de la temporada. Así que se viene una segunda temporada para este gran personaje. ¿Qué te pareció el episodio final de Moon Knight y también de la serie en general? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías ya sabes en los comentarios. Adiós.